¡Papá! ¡Papá! ¡Papá arriba! ¡No tenés que tomar tanto café de noche que te hace mal! ¡Papá, no se hace emergencia! ¡Vamos! ¡Cuidado, Frank! ¡Cuidado que papá está dormido! Toma, mi amor, desayunad algo. ¿Por qué dormiste en el sillón? ¿Estás mal, no? Acordaste que hoy es jueves. ¡Jueves! Hoy es jueves. ¡Fútbol, papá! Me tenés que ayudar a practicar penales. Sí, los penales. Si no, el profe llama al soque, si no, de suplente. No, de suplente nunca, ¿eh? Che, confirmaron los vainers, ¿sabías? Bueno, el sábado, asado en la casa de ellos. Por fin. ¿Qué es este delirio, por favor? ¿Qué delirio? ¿Qué delirio? Siempre haces el asado vos. Una vez que se ofrecen a hacerlo ellos, es un delirio para vos. Vienen acá, traen una botella de vino, una pastafrula, se quedan toda la tarde, que fumárselos acá todo el día. No. Quedan chorizo, pero sin picante. ¿Chorizo sin picante? ¿Traen chorizo con picante? Chau, solamente... ¡Por favor! ¡Ey! ¡Ey, la boca! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué hagan algo así? Mi amor, ¿sabés qué? Apurate. Agarrá las cosas del colegio, que si no, llegamos tarde y la maestra me mira con cara de culo. ¿Qué es este, neñe? ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? ¿Por qué le hablas así? No, es que estás mal. Estás mal, estás cansado, estás pasado. Hoy no vayas a laburar, en serio te digo. Quedate acá y descansá. Yo llamo a tu laburo y aviso. Dale, tranquilo. Vamos. ¡No, no, no, no! Voy a